...información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados BA y en Twitter como hcdiputados BA. www.elcactus.com.ar Toda la información de la Provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartir, sumar. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida. Con las mejores ofertas y los paquetes que buscas. Con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.com.ar Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. ¡Hijo de puta! Los incidentes, Esteban, en la marcha de los jubilados. Reprimir jubilados no se vuelve. Mirá, Patricia Bullrich volvió tres veces. Sí. De la crueldad aplicada al ajuste. Y otra vez Patricia Bullrich contra los jubilados. Personajes que se repiten. Ahora los reprime con la Policía Federal, pero ya los había reprimido como Ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Por eso lo que es por estas horas, incluso escuché a algunos diputados y veo esa frase muy común cuando sucede algo muy escandaloso, que es de esto no se vuelve. Mirá, se ha vuelto. De reprimir jubilados no se vuelve. Mirá, Patricia Bullrich volvió tres veces. Entonces, esa idea de esta no se vuelve, ya te digo, la verdad, es un tuitazo si crees. Está buenísimo para las redes. Pero me parece que hay que hacer un poco más que creer y simplemente esperar que de reprimir jubilados no se vuelve. Porque Patricia Bullrich ya lo reprimió con Macri. Y además los ajustó con De la Rúa. Queda para algunos todavía en el recuerdo aquel recorte del 13% de las jubilaciones. Escuchen esto. Julio de 2001, meses antes del estallido social del gobierno de De la Rúa, que se fue con muertos en las calles, aquel gobierno que integraba De la Rúa, Bullrich y entre otros Sturzenegger, explicaba de esta forma la funcionaria terna aquel ajuste a los jubilados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra, y por eso estamos de ajuste en ajuste. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Es una medida súper extrema. Terrible. Pero sí, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida, de alguna forma, heroica. ¿Era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza, se los hacen cargar sobre las espaldas los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hace en cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Le planteaste al FMI un recorte de 15 puntos del PBI que en tu plataforma de campaña habla, y invito a la gente a que entre a Google y revise la plataforma de campaña del señor. Habla de fuerte ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones. No hablo de... 83 mil pesos menos en enero van a cobrar los jubilados. No hablo de ajustar el sistema previsional. Está en el segundo capítulo. No hablo de ajustar el sistema previsional. Un capítulo. De poner en orden el sistema previsional sin vulnerar derechos. Si vos no sabés leer, no es mi culpa. Si vos no sabés leer, no es mi culpa. Atención, habló mi ley del tema de los jubilados. Del proyecto de ley que ya tiene media sanción y dijo esto. ¿Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, Diego, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta alcanzar. Les voy a vetar todo. Les voy a vetar todo. Me importa. Me importa. Me importa. T-t-t-t-t-t-tres carajos. Me importa. T-t-t-t-t-tres carajos. Y esa fue la frase que repitió la expresión de la última vez que habló del tema. Les voy a vetar todo. La vocación de este gobierno es la de disciplinar, ¿no? Disciplinar. Disciplinar a través de qué? De las imágenes que te muestran que cada vez que vos te expresás vas a recibir del gobierno un palo. Nos van a pegar cuantas veces sea necesario para que olvidemos aquello que estamos reclamando. Porque los jubilados estamos muriéndonos de hambre y necesitamos tener un aumento y una recomposición de las jubilaciones. Gracias por su atención. Gracias a todos. Bueno, en esta mujer que está a la cabeza de la movilización en la marcha de los jubilados aquí en el Congreso de la Nación que estaban reclamando contra el veto potencial del gobierno y ahora los incidentes están manifestando con la Policía Federal, el cuerpo de la infantería y la imagen de los jubilados y manifestantes de izquierda que están cara a cara, Esteban, ahora, sobre la avenida Rivadavia, el cuerpo de infantería que retrocede en medio de un caos de... Cuidado, este, tira el gas pimienta, cuidado. La respuesta del... ¡No, no! ¡No! La respuesta... La respuesta de la policía... ¿Cómo está el cámara? Porque la cámara... ¿El gas pimienta contra...? Claro. ¿Cómo está el cámara? Nos van a pegar cuantas veces sea necesario para que no querramos atravesar la puerta de nuestras casas para ir a reclamar nuestros derechos. Nos van a pegar cuantas veces sea necesario para que olvidemos la procedencia histórica, la procedencia política y aquellos que hemos defendido toda la vida. Nos van a pegar todo lo que haga falta para poder cebarse el oro al Reino Unido. Nos van a pegar todo lo que haga falta para endeudarnos y después se irán porque saben que la impunidad, ejemplo de estos Turcenegra y los Caputo, les permite que vuelvan. Y, hermano, por lo menos déjalo que se manifiesten que no cuesta plata. ¿Se entiende? Que no cuesta plata. Esto no lo hizo ni Menem, señores. Realmente es una cosa terrible, terrible la que está sucediendo. Y así como les vengo anticipando que para mí va a haber una eclosión en el sentido social cuando la semana que viene empiece a bajar, el crédito que vos ponés en la SUBE para hacer la combinación de colectivos y te empezás a dar cuenta, blanco sobre negro, ¿cuánto más vas a tener que pagar para ir a laburar o cuánto más vas a tener que pagar para ir a intentar estudiar? Está pasando en estos días porque en general los jubilados son muy sistemáticos, entonces empiezan a cobrar y lo primero que hacen es ir a buscar los remedios a la farmacia que les corresponde. Estaban solos. Cuando ese dron levanta a abuela se los ve solos. Entonces mi pregunta, y la hago otra vez pública, la hice ayer desde el enojo, hoy la hago desde la reflexión y es exactamente igual. ¿Dónde están los estudiantes? Protegiendo a los viejos, muchos de ellos podrían ser abuelos de ustedes y muchos de ellos hasta haciendo sacrificios para pagarles la carrera o darles la guita para que viajen para ir a la facu y todo. Cuando le tocaron el culo a ustedes, cuando fueron por las universidades, los viejos estaban en la calle, codo a codo con los estudiantes. Todos estuvimos y vamos a seguir estando. La universidad pública no se toca. ¿Dónde estaba la CGT? Esos viejos son los padres de los obreros, los abuelos de los obreros. Fueron obreros, fueron los que hicieron grandes... Uno lo dijo al aire. Sí, es cierto. Nosotros hicimos grandes este país, laburando como perros. ¿Dónde estaban los organismos de derechos humanos? Muchachos, empiecen a mover el culo. Nos están pasando por arriba. Salvo la izquierda, que siempre está, y algún diputado, estuvo Valdés, algún diputado por ahí que salió rápidamente a bancar la parada. No se lo ve a nadie. Estaban solo los viejos siendo cagados a palo de una manera bestial. Siempre supe porque de siempre toda mi familia trabajadora, mujeres sabían que con una jubilación nunca íbamos a poder hacer nada. Pero nunca pensé que íbamos a caer en la indigencia, porque esto es un gerontocidio. Que eso lo tengan bien en claro. Estábamos ahí todos... Fíjate el hombre que estaba al lado mío, debe tener como 80 años, viejo. Nos tiraron gas en los ojos. Es una locura. Es una locura. ¿Entendés? Es tristísimo. Es tristísimo, de verdad. Yo vengo todos los miércoles. Vengo de Lanús, por los jubilados, y me encuentro con esto. Dejate de joder. No, es una locura. Yo tengo 75 años, viví la época de Videra, viejo. Y esto ya parece lo mismo. Es lo mismo. Al final vamos a decir, Astrid es un buen tipo. Vamos a terminar siendo al lado de Burri. Vamos a decir, Astrid es un buen tipo. Vamos a terminar siendo al lado de Burri. Lo que el gobierno de Milley puso de manifiesto es que, más allá de las diferencias que hemos tenido, de las confrontaciones que hemos vivido en el pasado, hoy se encuentran amenazados elementos que hacen a nuestra identidad democrática pluralista y diversa. Ayer fue un día tremendo en ese sentido, tanto por lo de Cuneo Libarona como por lo de Victoria Villarroel. En ese sentido, hace tiempo que yo vengo proponiendo y sosteniendo la necesidad de reconstruir los puentes con quienes tenemos diferencias, pero también descubrimos un poco a partir de la experiencia autoritaria de Milley que compartimos valores que son muy importantes. La educación pública, como te decía, el desarrollo, los derechos humanos, la justicia social. Son elementos que dábamos por sentado a diversidad sexual. Son elementos que dábamos por establecidos y que estaban fuera de discusión y hoy los vemos, los escuchamos todos los días siendo cuestionados. El mensaje que llevamos es para el gobierno criminal de Milley, en la cual estamos diciendo que los jubilados no vamos a aceptar un veto de la ley. Ese es el mensaje. Porque acá no queremos nada que sea 8% y nada por decir. nosotros estamos pidiendo la canasta básica del adulto mayor que hoy en día son 900.000 pesos por mes. La otra parte que pavimentó el camino de Milley es el precio de los alimentos. Los últimos dos años de Alberto Fernández la lechuga aumentó un 30% más que el dólar blue. No podemos ganar una elección con esos precios de los alimentos. Eso es lo que pavimenta. Y el tercer elemento, chicos, y esto sí, hay que preguntárselo seriamente. El tercer elemento es ¿qué mandó a matar a Cristina Fernández de quién? Ese es un hecho gravísimo que debe interpelarlos a todos. Estés de acuerdo con Cristina o no estés de acuerdo. Un intento de asesinato de la vicepresidenta de la república no puede quedar impune ni puede quedar solamente en el que jalaron los gatillos. Hay una campaña tremenda de estigmatización contra todos los que luchan. Todos los que luchan. Contra la cámpora, contra los comunistas, contra Milagro Shala, contra Varadel, contra la lucha docente. Y no podemos hacernos los boludos. Cuando estigmatizan a un comunista no puede darte vuelta porque después es por vos. Cuando estigmatizan a la cámpora no hace falta que esté de acuerdo con la cámpora. No podés mirar para otro lado porque después vienen por vos. Y acá, como dice Orellano, acá te ordena el enemigo. La política la va a ordenar el enemigo que tiene enfrente. Es poderosísimo. Entonces no nos hagamos los boludos. Pongámonos codo a codo con la cámpora, con los comunistas, con los docentes, con los trabajadores, con la CTA, con todos los que luchan, todos juntos para parar esta derecha. Porque estamos así, así estamos de reivindicar la AAA. Si ustedes ven el debate de lo que pasó ayer o hasta ayer, estamos así. ¿Cuánto falta para que digamos que la AAA ha sido una acción patriótica contra los comunistas y los guerrilleros de este país? Guarda con el conceder en eso. No nos hagamos los boludos en ese sentido, compañero. Créanme, yo soy un hombre viejo ya. Demasiado viejo. Yo vi todo el proceso de la AAA. Yo me acuerdo, era chico y me acuerdo cuando lo mataron a Ortega Peña, cuando lo mataron a Silvio Frondizi, cuando lo mataron al Negro Lescano. Te matáis, bueno, qué sé yo. Y cuando se tuvo aquí Mercedes Sosa, cuando se tuvo aquí Nacha Guevara, Norman Brisky. No, miren para otro lado. Cuidado con eso. Tenemos 30.000 desaparecidos que son más, pero son 30.000 y un montón de muertos perseguidos y exilados. No caigamos en esa trampa de la derecha de mirar para otro lado cuando estigmatizan a un ciudadano aunque no piense como nosotros. Todos debemos defenderlo. Muchas gracias, compañero. Minutos contados. El repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados empieza el programa de radio en la 530 con toda la información. Camilo en la conducción y un equipo profesional. Minutos contados es el repaso veloz de una jornada feroz. Es el repaso veloz de una jornada feroz. 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos, che! Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes. Porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país Tarde o temprano voy a hacerme el Banco Central Bueno, yo soy hincha de Rosario Central, así que más del canalla Hay que levantar a Rosario, hay que meter a Sendarme, hay que meter a Ejército, hay que meter todo acá Hay que levantar a Rosario Combatir a los narcos se combate también en las calles, en el día a día El Ejército no está preparado para eso Ganaron a los narcos ¿Usted cree que no han ganado? Han ganado, ahora hay que revertirla Porque ellos son hijos de narcotraficantes, o no sé, mafiosos Más que a narcocapitalismo, me parece que suena a narcocolonialismo Vamos también a hacer colonia La Argentina no tiene vocación de colonia ¿Qué vocación de colonia, hermano? Porque la premisa nuestra es que la patria es el otro De cago en el otro Somos la patria Yo no quiero que mi generación militante acepte el límite de lo posible Es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde, otro que no haga la reforma que tiene que hacer Que asumimos nuestras culpas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al Repaso Veloz, otra jornada feroz, aquí minutos contados, con equipo completo, dándole un cierre a la semana que ha sido significativamente controversial y caliente desde el punto de vista de la todavía reverberante represión a los jubilados, la nueva frontera que el gobierno estuvo dispuesto a cruzar y lo que va a venir de ahora en más, una enorme preocupación en todos los hogares argentinos. Hay un problema en el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires que veo reflejado en algunos portales, tiene que ver con que Kicillof rompió con algunos médicos de FEMEVA y Yoma cobra un protagonismo distinto, tal vez tratando de abarcar lo que suena a una especie de ronda de pedidos que va a tener el gobernador Kicillof, se empiezan a cobrar bonos extras o prestaciones extras para los que tienen FEMEVA, que ocupa gran parte de la provincia de Buenos Aires, no necesariamente en el primero, segundo o tercer cordón del conurbano, sino en el interior mismo de la provincia de Buenos Aires. Así que esto va a tener un poco de incidencia seguramente en la próxima semana. Se difundió un informe, no tuve el tiempo de leerlo profundamente, de Feletti, lo replica Página 2 en su versión Abonados, hace un ratito me lo pasó nuestro compañero Gary, que tiene que ver a grandes rasgos lo que dice el titular es que se vive peor ahora que en el 2001, donde había 16 cuasimonedas, pero es la conclusión que tenemos el peor nivel de vida desde el 2001. Una concluyente definición de Roberto Feletti que con su equipo elaboró este informe extenso de 127 páginas, llamado Doble D, Devaluación y Default. Tanto Navarro como Alfredo Zayad, como también en el día de hoy Nancy Pasos, se animan a decir que septiembre viene con devaluación, como si fuera poco, y también corroborando esta teoría, este pasillo correbeidile, se anuncia un nuevo aumento de la nafta, 2,5 y 3% desde el primero de septiembre. De esta manera el gasoil y la nafta van a superar los mil pesos por litro y ocuparán cuatro cifras en pantalla por primera vez en 32 años. Ni hablar que si uno se aleja un poco de la ciudad capital de la Argentina, el precio de la nafta también se va a incrementar. Pero de a poquito, de a poquito, de a poquito, nos siguen haciendo pagar por adelantado lo que ya es una crónica de una devaluación anunciada para el mes de septiembre que está a la vuelta de la semana. Ya el lunes estamos en otro mes en curso. Hoy estuve en un congreso de energía con muy buenas exposiciones. Estuvo Delfina Rossi, entre otras expositoras. Y me enteré de algunas cuestiones. Por ejemplo, el ENRE, que es el organismo que tiene que, de alguna forma regular, que se cumplan los contratos que tiene el Estado con las prestadoras de servicio eléctrico, no solamente de sur, sino también las empresas que hacen el traslado, que hacen la distribución y también dónde se genera la energía. Bueno, el ENRE está, lo que se dice, abducido o semicoptado por las empresas que deben ser controladas por el Estado. Es decir, se vuelve a repetir la lógica de los 90, donde el Estado deja de ser gestor y pasa a ser un mero regulador. Y ni siquiera puede ser controlador. Es decir, apenas puede marcar nuevas regulaciones, que por supuesto, en nombre del Viva la Libertad, se desregulan un montón de aspectos que benefician a los capitales concentrados, pero el Estado resigna la gestión y se corre también de la cuestión de fiscalización. Porque es decir, a nuevas regulaciones tiene que haber nuevos fiscales y el Estado está demoliendo hoteles, expulsando gente del sistema. Es decir, enfrentar un verano donde se vienen aumentos y con el Estado ya totalmente corrido, no solamente a la derecha, sino sin ningún poder de gestión ni fuerza, porque según dicen el ENRE, y voy a ampliar en esto en lo sucesivo, estaría cooptado por las empresas que deben ser controladas por el Estado. Así que ampliaremos en esta cuestión. Voy a saludar al equipo, hoy tenemos un largo trayecto hasta las cero horas, es el último capítulo de la semana, con algunos coletazos de lo que fue la represión a los jubilados y el principio de disciplinamiento impuesto por la doctrina Patricia Patrulla Patota Bullrich. 22-27, lo llaman Tano, pero se llama Miguel. ¿Se llama Tano, Miguel? Miriam Tano, querido Rocco Carbone, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches Camilo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Tano, querido? Cada día mejor. La verdad es que si me va mejor me da miedo. Bueno. ¿Qué crees que te diga? Estás con miedo, estás con chucho. Si me llegue mejor me da cosita. Una remera que nunca, a ver, esa es Violeta. Es Violeta porque tiene muchos años. Pero está buena, es media violacia. Esta es 1998, campeones con Bielsa. Bien. Un equipazo ese. Después de la era de Bianchi. Después de la era de Bianchi. Después de la era de Bianchi. En 1998, campeones con el loco Marcelo Bielsa en el banco de técnico. Invicto, ¿no? Invicto. Sandonás jugaba ahí, ¿no? Campeón. No, no. No, no, una fecha antes. El equipo era Chilaber, Cardoso, Pelegrino. Uy, se me fue. Corte, corte, corte. No, 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 Domínguez no estaba todavía. Se va Domínguez. Está. Bueno, el Gallego Méndez. Muchos gracias, el Gallego Méndez. Exactamente, no me acordaba del 2. ¿Estaba el pelado que jugó en Boca? No, el alto o no. Ese no. Compañucci. No. ¿Lima? No, uno, ¿cómo se llamaba el alto? El alto. Uno alto que jugaba en el medio, jugó después en Boca. No. El 5 pelado, el 5 pelado que jugaba de Bianchi era Compañucci. No sé si era pelado, era muy alto. Compañucci, claro. Era Compañucci, alto o pelado. No, 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 pero ese no jugó en Boca. No importa, no me mola, no me mola. Bueno, ese gran equipo del 1991 que lamentablemente el loco no se quedó para jugar al Libertadores. Se rajó porque le... Le ofrecieron la selección. No, el español de Barcelona. El español de Barcelona. El español de Barcelona. Y a los tres meses lo fue a buscar la selección y lo sacaron. Y a los tres meses lo fue a buscar la selección. Hizo toda la pretemporada, me acuerdo, se lo llevó a Pose. Sí, señor. El Cholito Pose era el 9 de ese equipo. El Cholito Pose, que era el 9 de goleador, el Cholito Pose, que estaban los dos hermanos Usaini, jugaban en ese equipo. También, Claudio Usaini, Darío. Y Darío. Con Paellucci, Bacedas, Camps y el Cholito Pose. Castromán, ¿no? También. Sí. Castromán también empieza a jugar a Bardaro, que era un jugador bárbaro y que lamentablemente las lesiones lo dejaron afuera. Ahora es el ayudante de campo de Martínez en Boca. Mirá, un jugador que tenía un futuro bárbaro. Muy habilidoso, Cristian Bardaro. El Lobo Cordone. Sí, el Lobo Cordone. Pandolfi. Sí, señor. Sí, señor. Otro que jugó en Boca, el rifle Pandolfi. Sí, jugadorazo el rifle. ¿Castromán es Lucas? Lucas Castromán. Sí. Que he vendido muy tempranamente al Parma. Al Parma, al Parma. Al Parma, muy tempranamente al Parma. Bien. Tremendo inicio del programa, puro Vélez. A puro Vélez. ¿Qué es? No, a ti Vélez. Tengo el cerebro de Vélez, infectado con Vélez. Mirá. ¿Sabés qué es lo que pasa a los que vivimos? Los que vivimos, los que vivimos, los que vivimos nuestra adolescencia, nuestro enamoramiento con el fútbol en los noventa, con el fútbol, de ver el fútbol, de todos los partidos del fútbol local, de conocer a los jugadores, todo. Vélez era un equipo importante, aún lo es, digo, pero justo en ese momento además era protagonista con Bianchi, después fue con Piazza, después con Bielsa, digo, toda esa década del noventa, desde el noventa y uno hasta el noventa y ocho, noventa y nueve era muy, muy protagonista. Después vino el campeonato económico y ahí se bajó un poco la intensidad. Bueno, buenas noches Leandro Dessa. Buenas noches Tano. Buenas noches Fede del Corro. Buenas noches señor. Y a mis compañeros y mis compañeras, bueno, a Carlitos de mi mano en la operación técnica puesta en el aire, a Néstor Navas en el streaming. ¿Cuál es el chiste? Le cambian el nombre a Néstor, a Néstor le cambian el nombre a veces, pero sigue siendo Navas. Ah, le dice Néstor. Así que bueno, llega la audiencia. Y para la audiencia que nos acompaña tan así comprometidamente todos los días, tenemos un regalito que no lo voy a anunciar yo, sino que lo va a anunciar el que hace el regalo. A ver. Hola gente, acá Edu Smith los quiero invitar mañana viernes 30, tocamos con mi banda a los enroscados en Strammer Bar, ahí en Palermo, que ahora en un ratito en la radio van a sortear unas entradas. Abrazo grande. Ahí está el Edu Smith, que estuvimos hablando esta semana y le pregunté, le digo, che, podemos sortear unas entradas para el gen, para la audiencia, qué sé yo. Un par de entradas. Sortea dos pares, me dijo Edu. Así que dos pares de entradas, va a haber dos ganadores, o sea, cuatro personas que van a ir a ver a Edu Smith mañana en el Strammer Bar, ya saben la mecánica, el nombre y tres últimos del DNI. Muy bien. No metemos en lo que tiene que ver con la red social y los desaguisados, que bueno, sigue siendo tendencia Paul Troni. Lo hicimos famosa a Paul Troni, ¿eh? Sí, lo hicimos, por eso yo ayer le decía a Camilo, digo, este programa trae suerte. Yo no sé si eso es bueno, Tano, porque me parece que la suerte es que lo echaron de su bloque, pero... Bueno, a veces son mejores las compañías que pierdes que las que tienes. Yo dije que la historia lo va a mostrar fuera de la hecatombe. Yo tengo un tema con lo que está sucediendo con la diputada Lourdes Arrieta. Sí, claro. Que está leyendo, ella lo dice, y dice, estoy leyendo el nunca más. Sí. Ahora salió ella a decir, ahora entiendo por qué dicen que son 30.000. Sí, estuvo bien. Y una de las cosas que noto es que hay como una especie de burla desde el costado o de no creencia de lo que está sucediendo, esa concientización en sectores del progresismo, no notando que, bueno, a ver, si algo te está mostrando justamente lo que pasa con Lourdes Arrieta, lo que está mostrando ella es cómo hay un sector que uno creía, che, estas son cosas que ya se daban, ya se daban por sabidas, que de golpe se está encontrando una negacionista leyendo la historia del nunca más, dice, ah, no. Y cambia su cabeza, o por lo menos muestra públicamente, así sea para cambiar su cara ante la sociedad, lo que muestra es que la sociedad aún sigue repudiando. No está, no son, la sociedad no se transformó en negacionista. Bueno, está bueno que haya alguien que haya reaccionado, por lo menos, en ese caso. Por lo menos ha intentado ilustrarse. Es válido, es válido. Bien. Bueno, Tano, sigamos entonces. Tano, sigue siendo tendencia, con valores y principios de libertad, bueno, nada, que seguramente va a armar su kiosco ahí dentro de la Cámara de Senadores. Otro unibloque. Otro unibloque más. Sí. Van, no sé cuándo. El tema es que después esos unibloques van a votar juntos con la libertad avanza. Digo, no nos comamos la curva tampoco. Porque se corrieron del nombre de la libertad avanza, van a salir y van a ser el Che Guevara. Es una pyme. A mí me gusta porque el término monobloque encalza perfecto para esta situación donde son antiperonistas. Es que el tema, el tema es que comienza como un monobloque y termina siendo un gorilobloque. Un goribloque. Un goribloque. Ahí va. Un famoso goribloque. Claro. Es como los monopolios. Un goribloque. Primero es un monopolio, después un gorilopolio. Y estamos más o menos por ahí. Bien. Bueno. No pareció esta tendencia porque le pegó duro y parejo a Cunio Olivarona por sus dichos sobre la diversidad sexual. Sí, sí. Lo pusimos esta semanita. Así es. Exactamente. Santelmo es tendencia por dos cosas y Brigadas Rojas se suma a una de las tendencias. Vamos con la primera que encierra Brigadas Rojas porque en el barrio de Santelmo detuvieron a un terrorista italiano, así es el comunicado oficial, que participó del secuestro y asesinato del ex ministro Aldo Moro. Y lo agarraron acá en la Argentina. Mirá vos. ¿Qué va a ser? Bueno. ¿Qué más? Bueno, Ricardo Alfosín es tendencia por una noticia que acaba de conocerse, que es su renuncia a la Unión Cívica Radical. Bien. Pero Trañeta... Uno se va y otro llega. Y otra llega. Otra llega. Otra llega. Trañela se afilió a la Unión Cívica Radical con aspiraciones de ser legisladora en el 2025 y presidenta en el 2027. O sea, ya a muy corto plazo, a no máximo de tres años ya quiere ser presidenta, como en una película donde hay un presidente de un país que es una persona trans o una persona de género no binario o que... ¿cómo llamarlo a Trañela? Que está en ese proceso. Bien. ¿Cómo llamarla a Trañela? Ahí va. De aviones, ¿no? Bueno. La Capitrans. La Capitrans. Exactamente. Veremos a ver si puede empujar un poco a la Unión Cívica Radical al siglo XXI y a recogerlo con su vieja política de derechos humanos, ¿no? Totalmente. Porque es un desastre lo que está sucediendo. Totalmente. Bien. Sadaik sigue siendo tendencia por el decreto que pone en riesgo el tema del cobro que hace Sadaik cuando se pasa música con un beneficio económico para alguien, por ejemplo, en los hoteles, en las fiestas, ¿no? Se cobraba un porcentaje, con ese porcentaje se le pagaba a los autores y a los músicos cada mes en Sadaik. Bueno, se siguen pronunciando los músicos alrededor de que es realmente un ultraje porque son los pocos mangos que cobran. Yo me acuerdo, lo he contado en más de una oportunidad, a una cuadra y media de casa vivía, lamentablemente porque se fue de gira, Bin Valencia, baterista de alma fuerte y solía vos hablar mucho, sobre todo de música, obviamente, porque aparte sus hijos y los míos iban en la misma escuela y eran compañeritos. Y Bin me decía, me dice, nosotros ganamos guita cuando salimos a tocar. Con Sadaik pagamos la luz, el gas, alguna comprita de supermercado, pero hasta ahí. Sí, sí, según el artista. Hay un festejo, pero además hay un festejo del estilo de, ahora sí, se les terminó el curro a los de las casas de fiesta y uno dice, cualquier persona que haya organizado una fiesta o una reunión o haya necesitado hacer el pago a Sadaik. El pago a Sadaik es tan ínfimo en comparación con todo el resto de lo que te cobran en la fiesta. Es lo que más barato, lo digo realmente, es un porcentaje tan pequeño para, que la verdad es que también me parece un poco, es una discusión sobre migajas, como viene haciendo el gobierno, que te muestra las migajas, te las muestra como algo muy importante, ocurre con todo, con el presupuesto del Inca, todo lo que es para un presupuesto nacional son migajas o para la gente es migajas, te lo muestra como, miren, por fin se terminó esto y por el otro lado le dan pingüe beneficios a todos los amigos que le pagaron el hotel, por ejemplo, al presidente, sin saber quién se lo pagó. Claro, claro, claro. Bueno, ustedes son muy chicos, pero cuando yo era un joven adolescente hacíamos los bailes de división para recaudar dinero y uno de los gastos que tenías que tener en cuenta era pagar Sadaik. Y tenés que poner la lista además. Exactamente. Igual cuando hay un recital grande sí lo pagan Sadaik. El tema es que si lo sacan no se va a pagar más. No, pero si es un recital privado, grande, si es una producción del Vélez que toca divididos, ahí cobran Sadaik. Pero ahí no estás utilizando la música de alguien, sino que es el propio autor el que está compartiendo el hecho artístico. El tema es cuando vos utilizás el hecho artístico sin que esté presente, sin que sea en vivo la situación. Ah, yo pensé, no sabía que era para un show grande. Igual supongo que Sadaik debe cobrar algo de cada uno de los recitales. Entiendo yo que algo de eso debe haber, pero en realidad de lo que se queja todo el mundo es que se terminó el curro de Sadaik. A lo que festejan es que se terminó el curro de Sadaik. Sí, sí. Porque era un curro esto de Sadaik. El otro día, por ejemplo, Tambiónica tocó un tema de Juana la Loca en el Movistar Arena. Eso genera derechos, porque es la exposición de un tema ante 10.000 personas. Sí, también depende cómo es el arreglo entre la grabadora y el grupo. Yo me acuerdo, si ustedes lo buscan en el disco Yendo de la Cama al Living, aparece cantando el tema Yo no quiero volverme tan loco un tal Ricardo Gómez, que no es otro que León Gieco. Y que le utilizaron ese nombre para que pudiera grabar sin tener problema con la grabadora, que era otro sello y no el que grababa Charlie García. Bueno, ahí vamos, por ahí. Bueno, te dije que había también una... Bueno, Petovelo y Grabois son tendencias, porque Grabois denunció nuevamente a Petovelo y hubo orden de allanamiento. Sí, sí. Un allanamiento que se reía a Feynman. Decía hoy que la abogada de Petovelo no es otra que Leila Gianni. Dice, tiene la peor abogada. Exactamente. Sí. Bien. Así que, bueno, hubo allanamiento. Sigue la novela con Petovelo. Los alimentos no aparecen. La gente se sigue muriendo de hambre y, bueno... 160 comedores esperando. No, pero por suerte ahora le sacan los medicamentos. Se termina también el curro de los medicamentos gratis a los viejos. Sí, el curro porque la gente compraba los medicamentos para repartirlos para la familia. Para dárselo a la familia también. Otro, el miserable de Feynman, que a veces uno escucha a compañeros decir, bueno, pero también es el personaje que hace, es un buen tipo. Mirá, alguien que permanentemente miente sobre el otro, que habla peste sobre el otro, que desprestigia como desprestigia la profesión periodística. Feynman, no, no es una buena persona. Por más que se comporte bien con su compañero de trabajo, es una buena persona. Ponele. Bueno, vamos terminando. Fernando burlando es tendencia, burlando es tendencia porque dejó de ser el abogado de la familia de Loan. En declaraciones dijo, bueno, que la familia de Loan no quiso continuar y que él hizo lo imposible para que aparezca Loan. Loan sigue desaparecido y nadie parece saber qué y nadie parece meter el dedo donde debe meterlo. Así que esta novela sigue tristemente su curso. Santelmo te dije que era tendencia junto con Brigadas Rojas. Bueno, también es tendencia Santelmo porque la previde, castigó nuevamente al candombero. El fútbol. Exactamente, al equipo de Santelmo. Los tres puntos que había pedido que se revisaran Santelmo por los incidentes entre Aldo Sivi y defensores de Belgrano, no se los van a devolver. Pero aparte, subieron la apuesta y de aquí al final del campeonato de la primera B nacional, el candombero va a jugar los partidos en cancha neutral y a puertas cerradas. Los que tendría que ser de local, digamos. Exactamente. Las malas lenguas dicen que detrás de esto hay una suerte de vendetta porque el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el Chiquitapia, quería la sesión de un jugador, el Toto Fernández, que Santelmo, en lugar de se lo vendió a Peñarol. Bueno, así que eso es lo que dicen las malas lenguas y que por eso se... Y aparte, el integrante de la Junta que determinó este castigo en la previde hacia Santelmo, parece que fue invitado por el Chiquitapia a ver la Copa América. Muy bien. Y esa es la persona a la que le confiamos en la defensa de los clubes frente al ataque de la SAD. Exacto, exacto. Así estamos, país. 22-42. ¿Cómo estás, Fede, querido? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El otro día faldaste, tenés falda. Estuve enfermo. Sí, sí. El otro día se te vio de fiestas, salvaje, estuviste posteando cosas. Te recuperaste muy rápido. No, mentira. No, no me recuperé tan rápido. Si estoy posteando es desde la cama de Twitter. Porque es lo único que me puedo mantenerme activo peleándome con gente en Twitter. Muy bien, muy bien. Tengo dos novedades de cine, pero decime, hablemos de eso. Hablemos de las tuyas. Primero, no hay problema. No, no, no. Mencionala, mencionala y yo te aporto un bocadillo. Bueno, vamos a hablar sobre varios estrenos que fueron esta semana y la semana pasada. Algunos en el ámbito de lo fantástico. Otro que involucra reinas y princesas, pero no es fantástico, sino que es más bien biográfico. Porque se estrenó la semana pasada Máxima, la serie de la vida de la reina de Holanda, de Máxima Zorrigueta en HBO Max, con la actuación de Justina Augustos como Máxima. La verdad que está muy bien ella. Tremenda actriz, Justina Augustos. Está muy bien en el papel, muy muy bien en el papel. La historia hasta acá... Es buenísima ella. Viene medio edulcorada, ¿no? Digo, a ver, es la historia de... Ah, y la princesa argentina. Y bueno, es el burladerí. No, no, está bien. Digo, a ver. Aficia. Y debo decir que no es... No me pasó como me pasó con The Crown, por ejemplo. Sí. Que la vi pensando, no me voy a enganchar y me terminé enganchando. Sí. Con Máxima me da más una cosa más melosa. Más apuntado a un público, más novela. Más melodramón, ¿viste? No es porque sea un melodrama... Es un culebrón, mi amigo. Más culebrón, como están usando ahora la aberración que están haciendo en la... Tiene que ver con la importancia histórica... En la televisión pública. De la reina Isabel y la importancia histórica de Máxima. No, por supuesto, por supuesto. También el nivel de producción es importante. Pero vamos a hablar un poquito sobre las películas que vos me dijiste que viste esta semana y que a mí me interesa que hablemos. Yo no vi la película de Giorgos Lántimos. No, yo vi 40 minutos, dura 2 horas 46. No la he visto todavía. En una cosa rara para la época que es la velocidad para el estreno. Recordemos que la película anterior de Giorgos Lántimos, Beautiful Things, Cosas hermosas... Poor Things, sí. Con la... Poor Things, perdón. Sí, tremenda. También con Emma Stone y también con Christopher Walken. ¿Y cómo se llama ese actor que está ahora? Jesse P. Lemons. No, no, es impresionante. Muy buen actor. O sea, me hace acordar a Kiefer Sutherland por cuestiones obvias. Sí, tiene algo de Philip Seymour Hoffman. Sí, ese, perdón, a ese. Tiene algo de Philip Seymour Hoffman. Es igual, es igual. Además en el tipo de actuación que hace y en el tipo de papeles. No, no, es un animal. Lo que actúa ese chabón es impresionante. Muy buen actor, estuvo también en Guerra Civil, en Civil War hace muy poquito también. Tremendo, sí, sí, buenísimo. Muy buen actor. La verdad que no la vi. A mí Giorgos Lántimos me gusta mucho, voy a tratar de ir a verla al cine, la película. Yo lo conocí este año, Giorgos Lántimos. Bueno, sí, me habéis hablado que viste también El asesinato del Venado Sagrado, que es la película anterior. Y La Langosta, que para mi gusto es la mejor de todas. Es un directorazo. Es surrealista, tiene algo de un heredero del surrealismo español. Sí, genial. Con algo, sí, sí, por eso tiene. Un poco Kubrick también. Sí, está medio igual obsesionado con Kubrick, porque Longlegs también, que es la otra película. Eso es un homenaje a Kubrick, para mí. La película, algunos dicen la película del año, en el género del horror y el suspenso. Longlegs. Protagonizada por, en realidad no protagonizada por, sino con la participación especialísima de Nicolas Cage en un papel increíble. Veo que no te diste cuenta quién era Nicolas Cage. No me di cuenta quién era Nicolas Cage. Longlegs es Nicolas Cage. No me di cuenta. Terminó la película y no, 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 dijo así. Un homenaje a... No le saques la nariz al payaso. Un homenaje a El silencio de los inocentes. Yo veo más ahí, más en este tipo de película, la búsqueda en Zodíaco. Es tremenda la película. En Zodíaco también. Ese tipo de película de suspenso con un asesino serial, con asesinatos rituales, que en el medio hay un giro, hay un giro que no vamos a contar. Te digo. Y la película se va sumergiendo en el horror, más en el terror. No tiene mucho que enviarle al Joker, eh. Mirá lo que te digo. Por el malo, el malo es como el Joker. Pero son películas distintas. Ya sé, esta es distinta la película. Son películas absolutamente distintas. Pero es película distinta, sí. Pero digo, es un personaje tan magnético de ver. Ah, no, no. El personaje de Nicolas Cage. Es tremendo. Yo me pasé toda la película pensando, pero una vez que estaba Nicolas Cage, me olvidé. Anthony, por eso digo que hay una similitud con El silencio de los inocentes. Es muy similar el papel y la, por lo menos la herramienta narrativa que usan con Nicolas Cage en esto, es muy similar a la que usan con Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes. Donde el personaje más atractivo en realidad no es quien está, por lo menos no es al principio el sospechoso de los asesinatos que está investigando Jodie Foster. Eso nada más digo, simplemente lo usan como una herramienta. Spoiler alert. Una, una, no, no, por eso, tenemos acá una película muy, muy buena, muy recomendable la verdad para ver. Tremendo. De 1 a 100. A mí me gustó, de 1 a 100 es muy grande esa escala. Y bueno, pero para hacer, para hacer. Vamos a poner entre 85 y 90. Sí, sí, claro, claro. 85 y 90. Me gustó mucho, me gustó mucho. También tenemos varios estrenos que si querés nos podemos hablar de. Dale, dale, dale. Hoy estrenaron la segunda temporada de Los Anillos de Poder, la serie que funciona como precuela del Señor de los Anillos por Amazon Prime. Yo la primera me pareció muy mala y la abandoné. A mí me gustó muchísimo y la segunda dicen que está todavía mejor. Todavía no pude ver el primer capítulo, me lo estoy guardando para el final de esta jornada. Cuando termino acá, llego al departamento y voy a ver el primer capítulo degustando probablemente una porción de pizza o de algún lugar que no, y que no vamos a, como no estamos auspiciados. Queremos un canje de pizza, por favor. Queremos canje de pizza. Luisa Espeña, 2.10. Netflix también estrenó hoy la serie Caos. No sé. Que es una serie basada, en realidad, que mezcla la mitología griega con el mundo actual. Actúa Jeff Goldblum, hace de Zeus. Bien. Tiene un cast bastante interesante. Cuenta la historia de seis jóvenes que pasan a ser, justamente, como enviados de cada uno de esos dioses griegos. Hay una rebelión en Olimpo y lo quieren destronar a Zeus, que es, justamente, Jeff Goldblum. Está bastante... Pero sucede en la actualidad. Claro, está en la actualidad, en la actualidad. Sí, sí, sí. Así que hay varios estrenos, varias cosas para ver. El Doc se estrenó esta semana, justo que estuvo la... Falleció hace dos días Sven Goran Eriksen, un técnico de fútbol de la década del 2000. Fue técnico del Alasio, que salió campeón con Verón, Crespo, Cholo Simeone. Bueno, falleció de un cáncer de páncreas y justo el día anterior a su fallecimiento estrenaron en Amazon Prime Sven, un documental que cuenta su carrera, que está... Que para el que le gusta el fútbol y tiene algunos recuerdos del fútbol de Italia y de Europa de los 2000 al 2005, era una figura bastante relevante. Ocupaba el lugar que después ocupó durante un montón de tiempo Arsène Benguet, como ese técnico de un fútbol atildado, de todo, que fue técnico de la selección inglesa también. Perdón que es una disruptiva, pero acá en el chat de la transmisión de YouTube, tanto mencionaste a Amazon Prime, que nuestro oyente o oyenta, Aguaviva Arc, dice, Prime 4.500 pesos. Bueno, sí. No se puede ni hacer el amor, vamos a decir. Te sigue saliendo más barato que una entrada de cine. Unos Prime... Ah, no, estamos hablando de los otros. Los Prime están 4.500 pesos. Estamos de los otros, no. No, sí, bueno. A mí igual lo que más me espanta es la cantidad de gente con la que hablás y no usa. Ah, sí, sí. Directamente no usa. Y vos decís, hermano, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo lo vas a usar? Bueno, o sea, algunos están en pareja más o menos fijas. No, los que están en pareja no estoy hablando de esos, que bueno, entonces en pareja tenemos algún motivo. Ahí está. Nos estamos yendo a miembros al aire, a una nota exclusiva para miembros al aire. Bueno, señor Leandro Dessa, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Cami. Muy bien. Hoy sorteo de la Champions. La Champions cambió radicalmente para el Tano, que le encanta el fútbol europeo. Los ocho grupos con 32 equipos no existen más. Ahora va a ser complicado ver la Champions. No sé si te enteraste, Fede. No, no, es que venía específicamente a escuchar cuál es tu opinión sobre esta porquería que han hecho con la Copa de Campeones de Europa. Me gusta que me preguntes mi opinión dando la tuya en la misma oración. Por ahora no me gusta porque no lo entiendo, ¿viste? Porque no te gusta algo porque no lo entendés. Por ahí cuando se empieza a desarrollar, arranca ahora en septiembre, el 17. Pero qué es lo difícil, que no es Chávez de octavos, no es el 16avos. Ya no hay más grupos ahora, o sea, no hay más grupos como los conocíamos antes. Lo que haces, se sortean los rivales, en vez de jugar, la forma anterior era seis partidos. Y de vuelta. Ida y vuelta con los mismos tres equipos del grupo y clasificabas a octavos. Ahora ya no es más así. No, cada equipo tiene distintos rivales, son muchos, muchos, muchos partidos. Son ocho partidos de primera ronda, cuatro de local, cuatro de visitante, pero solamente juegas una vez con cada equipo. Yo creo que se va a entender mejor cuando empieza a desarrollarse, empieza en septiembre, o sea, va a durar más, va a tener más duración. Ahí está sonando la música, mirá, mirá. Sí, de la orejona. También se mandaron una actualización del himno que vamos a discutir. Sabés que, o sea, cambia el formato, va a seguir ganándola el Madrid, eso. Eh, olvidate, nadie está preguntando. Todo eso es en beneficio de Mariano Kloss, el único que gana con la Champions League es Mariano Kloss, que sigue relatando la Mariano Kloss Champions League. Sí, a nadie le importa ahora el formato, se sabe que el 31 de mayo va a ser la final y la va a ganar el Madrid, como siempre. Vos decís. Pero después, el año que viene, está el Mundial de Clubes, ¿no? Que es 32 equipos, vimos el avance, el otro día le estaban pasando el avance de los equipos. Va a estar Boquita, va a estar River. Entró Boca, entramos por la ventana, pero entramos. Entraron, sí, sí, sí. Eso sí que va a estar bueno, ¿eso que es en mitad de año que viene? Sí. Sí, sí, sí. Y ayer goleó Independiente, así que Belestía rival en Copa Argentina. Sí. A Godoy Cruz por 3 a 0. En principio se iba a jugar el fin de semana de fecha FIFA, que era 7 y 8 de septiembre, pero Independiente pidió que no se juegue en esa fecha porque pierde a un jugador. Lo Yola. Lo Yola, que es chileno y se lo va a llevar la selección. Rival de Argentina, primer rival de Argentina. Se va a correr para el fin de semana del 25, para la semana del 25, cosa que no cayó muy bien para Gustavo Quintero porque él prefería jugar ese fin de semana. Y bueno, Mariano. Qué gana de joder Boca querer comprarle a Quino ahora, ¿no? Eso ya es... No, a Quino ya preguntaron por Quintero, creo que preguntaron por la Baja Sur, si se la vendemos. Siempre Boca va a... Quiere ver si le podemos vender al Norte Alta. Siempre quiere ir a chorearle jugadores. Yo hago mi culpa. Boca siempre se portó medio raro con eso. No, pero es... Pero aparte, los de Vélez no le perdonan a uno que se venga para Boca, ¿eh? Pasó con el... No, no le perdonan. Con Mauro. No, lo de Mauro es... No perdonan. Es imperdonable porque Mauro... No fue en ningún lado más que en Vélez. Y al día si firmas a firmar el contrato y al día anterior... Ah, sí, sí, fue una traición. El viernes a la mañana juega un amistoso contra Platense. Los medios le hacen una nota. No, ya está... El lunes firmamos tranquilos. Ya no hay ningún problema, ¿eh? Yo en el único lugar de juego en la Argentina es en Vélez. Mauro Zárate. El lunes se va a jugar a Boca. Y cuando lo eliminan, dice, pasa el equipo grande. Y bueno, se hizo un meme. Lo mismo... Si no estabas en el fútbol, veías la tapa de Olé del sábado, que era la nota con Mauro, que era firmo en Vélez. De miembros al aire. Y te encuadabas el lunes que habías firmado en Boca. ¿Qué pasó en el medio? Poné cortina de miembros al aire hablando de fútbol. No, después están cuatro gordos hablando de fútbol. Les queda Capusoto también. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, también los hinchas de San Lorenzo, ¿te acordás? Bufarini. Para mí... Y más. Ahí está la diferencia. Para mí siempre igual fue... No, para mí estuvo mal eso igual. ¿Lo demás? Lo de Bufarini, lo demás, lo de ambos. Porque ninguno fue de San Lorenzo a Boca. Bufarini se fue al San Pablo. Hicieron una triangulación. Pero no, se fue al San Pablo, jugó en el San Pablo. El problema es de vuelta. Es creerle a los jugadores el fanfar... Perdón, ya terminamos. Sí, sí, sí. Es creerle la fanfarronada al jugador. No jugaría en ninguno de nuestro equipo. No es necesario que lo digas porque es al pedo. Por eso, por eso. Porque cualquier persona entiende que, che, me ofrecieron en este otro trabajo mejores condiciones, voy a estar en un lugar mejor. Me van a ver más. Tengo la posibilidad de llegar a la selección. Bueno, sí, andá conmigo. Hablando de eso, después contá que te vas a dar un programa también o algo. No, estoy produciendo la primera mañana a las 7.50. Ah, bien, bien, bien. Nos alegramos. Vamos, vamos. Bien ahí. Bueno, faltan cinco minutos para las 11. Cruzaremos nuestra última frontera horaria al aire en esta semana. En este mes, cuando volvamos el lunes, será el mes de septiembre. Pero hoy tenemos una invitada muy especial que, bueno, es una cantante de la provincia de Jujuy que hace un homenaje a Evita, que nos va a venir a deleitar con su música en un ratito nada más. Entonces, estuvo cantando también lo de Rulo de la Torre, creo, en el teatro. Y, la verdad, me escribió mi hermana Bárbara y me dice, mirá, tenés que conocerla. Es una fenómena. ¿Tenemos algo de música de ella? ¿No? Después. Después vamos a escuchar algo de ella en lo musical. La verdad que es una artista que está justo de paso esta semana por Buenos Aires. Va a tocar, de hecho, creo que va a tocar. Así que probablemente también sumemos a las entradas del Tano de Edu Smith. Tal vez alguna entradita. Ahí estoy viendo a ella. Mutié el sonido para que no se meta. Pero en un ratito nada más le vamos a contar quién. Bueno, ahora sí. Nos vamos a una breve pausa. Al regreso a la tanda. Y luego, sí, la oyentada con su desfile incesante. Esa alfombra mágica, imaginaria, roja que brindamos. Es la tribuna del A530 que se complace en venir después del regreso de la tanda. ¡Gracias! 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 Transcrip al canal Seguí a la radio de las madres por Youtube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Hasta la próxima! Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Hasta la próxima! 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 La próxima! 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 ¡Hasta 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 la próxima! ¿Tiene su mensaje nuevo! Tienes un mensaje nuevo. Si en lugar de compararse con Europa, como hacen los intelectuales argentos, miraran un poco a América Latina, se darían cuenta que el neoliberalismo se impuso a narcotráfico, a palos, a represión. Y como verán, no hay educación pública, no hay salud pública, jubilaciones menos. Después de 40 años de neoliberalismo, recién ahora, México tiene jubilaciones nuevamente para los ancianos y pensiones. Así que, ¿qué pretenden? Ahora, bueno, sí, es folclórico reclamar y todo eso. Ninguno plantea qué podemos esperar en el futuro de algún proyecto interesante. No hay. Chau. Tienes un mensaje nuevo. Hola, Camilo. Bueno, así como no me gustó el espacio dado al negacionista de Poltroni, que no tiene nada que hacer en la radio de las madres, al enemigo nada, ni un vaso de agua. Creo que hay que cortarla con darle, con beatificar a Massa. No nos olvidemos que varios funcionarios y amigos de él están en el gobierno de mi ley. Y después, acusamos con el dedo de traidor a Sio y a Pichetto, a todas esas ratas. No nos olvidemos, ¿eh? El mayor traidor siempre fue Massa. Fernando José Paz. Bueno, buenas noches, Camilo. Un saludo para el Tano también. Los escucho todas las noches. Soy taxista Camorón. Digo, es muy difícil que haya algún referente, ya sea político, ya sea sindical, de la orden que sea. Para que fije una fecha para podernos ir todos a Plaza de Mayo y que desde 11 a Plaza de Mayo se inunde la calle y la Plaza de Mayo de gente para hacerle ver a este gobierno que esto no va más. Involucrarnos todos decididamente. Esto no puede seguir así. No se puede vivir de esta manera tan calamitosa, miserable, ruin. Están vendiendo el país y nos están haciendo pasar hambre y pasarla mal. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Tienes un mensaje nuevo. ¿Cuándo nos vamos a convencer de los derechos de los mapuches que ellos merecen su tierra? El sur argentino es mapuche. Le tenemos que dar la tierra a los mapuches. Tierra ancestral, tierra de ellos. Dios, ¿cuándo nos vamos a entender, respetar los derechos del otro, Diego de Almagro? Tienes un mensaje nuevo. A ocho meses de este gobierno, solo se ejecutó menos del 10% del presupuesto asignado a ciencia y tecnología. Se están yendo ya investigadores porque los están hambriendo. En la facultad, los docentes están ganando 450 mil pesos. También están pensando a dónde se van. Yo me pregunto, ¿para cuándo se organiza? Hay que organizar una carpa blanca con urgencia, porque es terrible el deterioro que se está produciendo. Y lamentablemente no tenemos a gente como Ebe o como a Norma Plá, porque hasta en eso estamos huérfanos. Los jubilados, ¿qué tienen dirigentes? De a poquito que nos caen a palo a todos. Héctor de Avellaneda. Gracias a toda la oyentada que se hace presente con los mensajes. Si después tenemos alguna otra tanda, mandaremos algunos otros mensajes más. Cuando pasan 12 de las 11, camino a las 12, momento de presentar a Nadia Ruge. Nadia Ruge que es actriz, es performer, como ella misma se define, de la provincia de Jujuy. Y que hace un espectáculo en homenaje a Eva y también casi como tomando cuerpo en la figura de Tita Merelo. Como personificando o interpretando, reinterpretando a qué diría al día de hoy Tita Merelo con esta amiciadura. Así es. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un honor y una emoción tremenda estar en la Radio de las Madres. Primero agradecemos eso. Y sí, el personaje de la obra se llama Tita y Eva. Nosotros es una obra de teatro breve que le hicimos en homenaje a Eva cuando se cumplió ahora otro aniversario más de su muerte. Y el personaje que lleva la obra se llama Tita Bardéalo. Que es un personaje que nació en medio del proceso de luchas en Jujuy, el jujeñazo. Porque queríamos que sea un personaje que pueda cantar las 40. Que pueda decir todo y que no tenga filtro. Y además en medio de persecución de todo lo que estaba pasando en Jujuy, un personaje que tire, que no tenga filtro y que pueda decir todo. Y en eso, en mujeres que influyeron en mí como actriz, es Tita. Entonces, bueno, ¿qué diría Tita y Bardéalo? Porque lo dije pensando en Morales. O sea, Tita, Bardéalo. Sí, sí, sí. A Gerardo Morales principalmente fue Tita, Bardéalo, Cantalo. Y bueno, reversionamos los tangos. Es como, bueno, ¿qué diría hoy Tita? Se dice de mí y todo eso, ¿no? En esta Tita de Jujuy y que es un personaje que no tiene tiempo, que trasciende los tiempos. Es como un espíritu militante que va viendo todas las crisis, todas las rebeliones y a partir de ahí reflexiona y canta. Y aparte, la tenemos ahí, ahí está. El humor es una llave que abre casi todas las puertas y que es poderosa también la herramienta del humor como para, de alguna forma, enfrentar lo más oscuro. Hace un ratito hablaba con, viniste con un compañero del proyecto que se llama... Agucho Camadini. Agucho Camadini, que decía, venimos del laboratorio. El laboratorio es la provincia de Jujuy, laboratorio de represión, de imponer un régimen dictatorial, policíaco, represivo. Así que ustedes son artistas emergentes del peor de los escenarios que se pueda imaginar en nuestra querida patria, ¿no? Sí, nosotros hace un año empezamos a vivir todo lo que está viviendo lamentablemente el país ahora. Tuvimos una reforma de la constitución totalmente impuesta, sin debate, con represión, con persecución, con camioneta. Algo que yo tengo 39 años y nunca había vivido, ver camionetas sin patente por el centro de Jujuy, que es muy chico, levantando gente. Y no saber a dónde estaba. Naciste en democracia en el 85, justo el año del juicio a la Junta. Nací en el 85 y sí se vivieron represiones, sí vivimos pasando crisis, pero el nivel de represión y de persecución, de miedo, de regimentación en las calles, como se vivió en Jujuy. Bueno, ahora es peor, ¿no? Pero no había precedentes hasta entonces. Y el humor es eso, poder reírnos un poco con la desgracia, pero reír para reflexionar, reír para no morirnos de angustia primero. Reír para resistir, que no nos han vencido, ¿no? A pesar de todo, no nos han... La resistencia de poder hacer un espectáculo poniéndole una cuota de humor, que seguramente es un arma que les duele a los agresivos y a los dictatoriales de la provincia. ¿Querés poner un poquitito del audio de ese video o lo vas a interpretar ahora, Nadia? Sí, lo podemos, si quieren interpretar el video. ¿Querés contar dónde vas a estar primero? Contanos. Sí. Mañana viernes 30 a las 21 horas vamos a estar con Tita y Eva en el Auditorio Eva Perón del bar Perón Perón de San Telmo. Muy bien, recordemos la dirección. Bolívar Independencia. Bolívar Independencia. Ahí mismo. Perón Perón, ¿a las 21? A las 21 pueden entrar en las redes en el Instagram de Perón Perón, sacan la entrada, es libre, después es a la gorra. O sea, hay que sacar la entrada. Pueden salvar su mesa gratis, sí. Bien, bueno, ahí vamos a regalar la entrada, pero la entrada es gratis. La entrada es gratis y ahí hacen un aporte al Teatro Independiente. Muy bien, muy bien. Yo dije que eras cantante, pero después me corrigieron, no sos cantante, o sea, vos no decís que sos cantante. No, no, porque no canto, canta el personaje, canta la actriz, digamos, no soy cantante. Él canta también, es periodista, pero... Tiene nada que ver, pero no canto canciones de Tita Merillo. Si querés te puedo hacer de su suelo a Maizani, pero... ¿Querés hacernos un tema? Sí, estaba en la pista del de Tranquilo Viejo. ¿Tranquilo Viejo Tranquilo? Ese mismo. La vida y el canto, diría Toni Garrizo. Gracias. 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 Buenísimo, 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 impresionante. Nadie arruje. Y aquí alguien, bueno, la ahuyentada en el YouTube está tirando algunas cuestiones. ¿Qué pasa con Milagro Sala? Allá, en Jujuy, con el pueblo de Jujuy, entre la sociedad de Jujuy. ¿Cómo se habla de Milagro? ¿Cómo se vive el calvario y la prisión de Milagro, la persecución, la estigmatización? Mirá, nosotros justo hoy venimos de visitarla, estuvimos hoy con Milagro. En Jujuy, a pesar de la campaña feroz de Morales, que todo el tiempo desde que ella... En Jujuy empezó este proceso de represión y regimentación puntualmente con su detención. Y de ahí una campaña feroz para estigmatizarla a ella como símbolo de mujer, negra, india, luchadora, dirigente social, de verdad. Meterla presa y regimentar. Entonces, ahí se produjo mucho silencio. Pero después, la campaña de Morales fue tan... Todo era culpa de Milagro Sala. Todo era Milagro Sala. La misma gente que en un principio rechazaba por los cortes, por la campaña, por... Hoy es... No te puedo decir todo lo contrario en su mayoría, pero mucha gente empieza a mirar, a parar y a entender y decir... Con Milagro teníamos, no sé, era verano y teníamos pileta todos en el barrio. Teníamos casas que ahora no tenemos. Teníamos cooperativas, trabajábamos. Entonces, todos los errores o lo que marcaban de ella, hoy se reivindica todo lo que Morales destruyó total y absolutamente. Quitó, destruyó escuelas, un barrio entero, polideportivos, un lugar que era para viejos. Todo lo que pudo lo destruyó y se lo quitó. Y eso la gente hoy lo está viendo. Qué odio irracional, ¿no? Digo, porque aún cuando uno dice, bueno, ponele que la rivalidad política con Milagro, la persecución política hacia Milagro, pero qué cosa que ha caracterizado siempre a los gobiernos fascistas o proto-fascistas, sobre todo con el peronismo, que ha sido la destrucción de la obra, que ni siquiera, que no es una obra que ya existente, una obra que la gente puede utilizar, una obra que cualquiera, digo, a ver, la obra de las piletas, la obra de las casas, la obra de las bibliotecas. Es maldad pura, ¿no? Es simplemente una idea de, bueno, destruyámoslo. Es como si ahora el gobierno, en vez de cambiarle por decimoctava vez el nombre al Centro Cultural Kirchner, decidiera, bueno, vamos a destruirlo. Sí, o Tecnópolis. Estiremoslo abajo, Tecnópolis. La destrucción de Tecnópolis, por ejemplo. Sí, sí, están desmantelándolo. Es una cosa así, pero la destrucción, digo, a ver, es... Simbólica, ¿no? Eso mismo que ellos dicen que vienen a proteger, ¿no? Digo, ellos dicen, vengo a proteger el Estado de las hordas que vienen a aprovecharse de ello. Y lo primero que hacen es destruir lo que el Estado tiene, vender lo que el Estado tiene. O sea, el cuidado del Estado es que no lo tenga el Estado porque no vaya a hacer cosa que lo agarre un peronista. Es una cosa que realmente es llamativa. Totalmente. De eso también habla un poco la obra, Tita y Eva, de cómo además el odio, esta Tita que viene década tras década sufriendo y viendo a los odiadores seriales, también es puntual y mucho más brutal la agresión con las mujeres, ¿no? Con Eva, con Cristina, con Milagro. Y siempre por lo bueno que hicieron y por lo que le dieron al pueblo y por esto, por las obras, ¿no? ¿Y cómo la viste a Milagro? Milagro, la verdad, que acá está presa, digamos, debería estar en libertad. Pero acá está muchísimo mejor. En Jujuy sufría todo el tiempo hostigamiento, todo el tiempo. Cuando estaba ya enfermo su compañero Raúl Noro, a días de que ella después falleció, le hicieron un allanamiento brutal en su casa, con cámara, filmando todo. Era tremendo lo que tenía que pasar allá. Entonces, acá está cuidada con un montón de compañeros que la quieren, que la visitan y acá no lo hostigan. En La Plata está mucho mejor. Bueno, qué bueno. Qué lindo, qué lindo recibir. No sé si los chicos quieren preguntar algo. ¿Cómo sentís que han recibido el espectáculo? Vos venís presentándolo ya en otras provincias, en otros... ¿Cómo, por el clima de época, no? Digo, ¿cómo venís viendo a la gente que va a ver el espectáculo? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo sentís que está la gente? Yo creo que la verdad con esta obra es una necesidad de emoción. Creo que el arte tiene eso. Lo que en medio de la tragedia, la violencia, las discusiones, cómo estamos también, ¿no? Todo el tiempo buscando laburar para poder comer. Esta media hora de la obra como apunta más al corazón y a volver al encuentro y la mística de una militancia, de volver a la figura de Eva a lo más combativo, a lo más sensible. Y la verdad, acá nos recibieron hermoso y se emocionaron mucho. Se emocionaron a nivel lágrimas y decir, bueno, sí, sí podemos volver a encontrarnos, militar, abrir una básica en cualquier parte y militar. Esa emoción que genera el arte y las ganas de reencontrarse y decir, bueno, podemos. Que no nos quiten la alegría, que es lo que más les molesta, vernos juntos y felices. Bueno, no por nada hay un ataque al arte, además también al arte argentino y a la cultura argentina tan grande por parte de este gobierno, ¿no? Hay una idea de desmoralizar y desmotivar todo el tiempo al pueblo argentino, que lo único que está haciendo es tratando de sobrevivir. Sí, de derrotarnos y de meternos en una cosa individual, de buscar el plato de comida todos los días, sino, digamos, emocionarse para decir, igual le vamos a sacar tiempo a los días para construir un proyecto popular y nacional. Acá la gente, nuestra oyentada de la radio, está preguntando, por ejemplo, hablen de Jujuy, quieren hablar de Jujuy. ¿Cómo es la vida en Jujuy hoy? Sí, ¿cómo es la vida el día a día en este estado policíaco, represivo, que sigue con esta vida tan severa, tan áspera, tan...? Sí, nosotros siempre decimos que somos el laboratorio de la represión, de la persecución, pero también de la rebelión. Nosotros el año pasado vivimos un proceso de lucha enorme, donde se levantaron los docentes, las comunidades originarias cortando rutas y donde todo el pueblo realmente, todo el pueblo salió a la calle en defensa de los docentes y hubo una unidad de laburantes, docentes, comunidades, estudiantes, las hinchadas de los colegios salían a apoyar a sus docentes en un proceso que fue realmente muy, muy, muy fuerte. Y yo, si hablo de Jujuy, siempre eso, ¿no? La tradición de lucha que tiene nuestro pueblo, nuestras comunidades, a pesar de todo lo que está pasando en Jujuy y siempre hay resistencia. Después, la vida es muy precaria, el trabajo informal es cada vez más grande, es como en todo el país, hay un montón de despidos, la gente ocupa las plazas vendiendo su ropa, sus cosas, lo que sea, trabajan todo el día y los fines de semana hacen tortas, empanadas, cosas para vender, feria, trueque. Es muy precaria y la pobreza golpea cada vez más, el hambre, falta comida en los comedores, es tremendo. Y la verdad que está muy regimentado, entonces han logrado meter mucho miedo. Con la reforma de la Constitución, la represión, los presos por tuitear, por hacer un chiste de Morales Carnero. Los presos por tuitear, ah, sí. Esos compañeros estuvieron dos meses detenidos, sufriendo torturas, incomunicados y ahora esperando juicio. Entonces, imaginate que hasta en las redes la gente no quiere ni siquiera expresarse los usuarios de redes, porque tampoco fue algo político, era una cargada a Morales. Yo voy a decirlo, porque me parece importante decirlo, que era porque le dijeron que era un cornudo a Morales. Sí, 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 que le dijeron que el hijo no era de él o algo así. Es porque te dijeron que eras un cornudo. Sí, sí, para decirlo técnicamente. Como en el medioevo, al señor feudal no se le puede decir a un chiste ni nada. Entonces, al cornudo de Morales no se le puede decir que es un cornudo. Bueno. Digo. Sí, sí. Radio Cat lo cortan y se lo mandan al gobernador. Muy bien. Tal cual. Firmado Quentin Tarantino. Lo dijo él. Y cuando preguntan eso, el Tano Facenta dijo esto. Qué lindo. Bueno, vamos con otro tema. Tenemos otro tema. ¿Querés preguntar algo, Tano? Leandro. Por favor, estamos escuchando. Este debía tener acá el machete porque como veníamos acá a la Radio de las Madres y hace poco, el 23 de agosto, que es el aniversario del exo jujeño, fue Villaruel a Jujuy a inaugurar el Cabildo, entre comillas, que es un espacio donde funcionó el comando radioeléctrico de la policía de Jujuy y donde hubo detenidos durante la dictadura. Lo reinauguraron a modo de shopping con un gran circo negacionista donde estuvo Villaruel. Nosotros nos tocó estar acá y no acompañar a los organismos de derechos humanos en Jujuy. Entonces, esta canción que la hizo Tita el 24 de marzo, la quiero compartir acá. Cuando nombremos a Abelino Bazán y a Marina Vilte son desaparecidos de Jujuy. Esta es una reversión del choclo. No tenemos la letra, ¿no? ¿Tenemos la música, no? Vamos a buscar a ver si tiene la música. Si no la pasamos, no hay problema. No hay problema, esperamos que se la manden de vuelta. Ahí se la mandó. Ahí se la mandamos. Le digo, un montón de gente mandando mensajitos por acá. Muy bueno lo que dice Nadia. Los artistas deben ser expresión de la resistencia. Escucho a Nadia y la siento muy comprometida con Jujuy. Basta de miedo. Bueno, en la realidad que dependemos de las personas. En vez de la idea de expulsar para siempre el neoliberalismo, debemos ser un puño que aplaste al neoliberalismo. Amorosa Nadia, a pesar de todo lo que cuenta de Jujuy muy duro. Basta de cantar, Nadia. Hablarnos. No, quieren más historias. Bueno, algunos mensajes que no se pueden leer. Pero sí, mucha gente muy emocionada también, movilizada por lo que estás diciendo. Raúl de la Torre escribe. Es así, Camilo, como cuenta. La gente se emociona mucho cuando la escucha Nadia. Nos pasó el sábado en el espectáculo. Generó un clima increíble. La aplaudieron de pie como cinco minutos. Esto lo dice Rulo de la Torre, que está conectado a nuestro canal de YouTube. Así que el Rulo querido, mientras vemos cómo se... Es en vivo, es en vivo. Es en vivo, es radio en vivo. Radio en vivo, señores. Si querés ir hasta el control y Nadia, y dar la canción que falta, el tema para poner la música. Vamos con una... Sí, Fede. Tenemos, no, digo, para aprovechar un poquito. Matizar, dale, echamos. Hablamos un poquito sobre las series. Habíamos dicho que hoy se estrenaba la segunda temporada de Los Anillos del Poder. Esta serie producida por Amazon Prime sobre lo que es el Silmarillion, ¿no? La precuela de lo que fue, lo que luego es El Señor de los Anillos. Sí. Recordemos que son cinco eras las eras del Señor de los Anillos. Todas son de varios miles de años. ¿Vos lo viste, Tano, eso? ¿Te gusta? No, he visto las películas, leí el libro en su momento. No he visto las series. Las series están, para mí me gustó mucho, yo sé que hay parte... Hay parte que está muy angelada, muy... Estás bien, estás informado. De vuelta, hay parte del fandom a la que no le ha gustado o gente a la que no consume habitualmente El Señor de los Anillos. Nosotros somos el fandom, ¿no? Y es eso, la gente a la que le gusta ese tipo de películas... Hay gente que se viste como los... Claro, esos son todavía... Esos están todavía un poco más allá. Esos están en el Congreso de la Nación. Esos todavía están un poco más allá. No está mal que lo hagan tampoco. He ido a películas donde he vivido gente disfrazada de Jedi, disfrazada de Hannibal Decker. De Star Trek, los Trekkies. Disfrazada de Star Trek. Pero bueno, esta segunda temporada ya tenemos a Sauron presente en la Tierra Media. Habla de la creación de los anillos que... Justamente de los que habla la canción con la que arranca la frase con la que arranca El Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para... Los enlaces en inglés. No la voy a repetir porque la se me sale en inglés. Ah, bueno. La se me sale en inglés es la frase. Decíla, decíla en inglés. Un anillo para juntarlos, un anillo para unirlos, un anillo para encadenarnos en la oscuridad y mandarlos. Lo que pasa es que en realidad previamente habla sobre los nueve anillos para los reyes mortales, siete anillos para los reyes de los enanos y los tres anillos para los elfos. Bueno, la cosa es que aquí habla sobre cómo se forjan esos anillos. Esta temporada habla sobre cómo se forjan esos anillos y cómo empieza la primera guerra de la Gran Alianza, que es la guerra entre hombres, la guerra de hombres, elfos y enanos contra Sauron. Muy bien. Gracias, Fede. Muy bueno el comentario de la segunda temporada de la serie que se llama... Los anillos del poder. Los anillos del poder. Voy a darle una chance porque me entusiasmaste. Bueno, estamos de vuelta aquí con Nadia, que ruge. Y muy bien. Nadia, tenés entonces... Vas a hacer la versión de El Choclo, pero... Actualizada por la memoria. Gracias. Gracias. Con este chango y la vicenegacionista, vuelve el olvido a amenazar en mi suburbio. Con este chango no hay un mango y el maldito. Sin morfidiario ha dejado a los changuitos. Engendro facho de odio y decadencia. Se abrió camino sin más ley que odio y venganza. Qué rabia siento, qué dolor, cuánta impotencia. Son treinta mil ausencias aquí en mi corazón. Con su chamuyo y sanata tiktokera aturden en las redes las fachas y las chetas. Me dicen zurda, golpista, montonera. Y al genocida libre lo quieren ver. Salgo a buscarte. ¡Ay, Abelino! ¿Para qué tiemble la derecha si me opongo y oigo el rezongo de mi pasado? Hoy, hoy no tenemos masa marina. Pero el asiento está de pie aquí para cantarnos un solo canto con caja y bandoneón. Cará, carajo digo y libertad es mi bandera. La desmemoria es criminal, voy convencida. Marché, compadre, vos, galán, todas las minas. Mito a las madres de la plaza y las abuelas. Por vos, Inés, la Olga, Eve y la Norita. Marcharon juntas para que crezcas sin milicos. Marchá con ellas, defendé a los jubilados. Somos más de este lado. Y presentes, 30.000. Presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Reiteramos lugar, hora del espectáculo. Esto es mañana, entonces. Mañana 21 horas en Perón, Perón, en San Telmo. Bolívar 8.13. Bolívar 8.13. Y el domingo en San Isidro, en la Peña del Michi, que es en el taller de La Ribera. Y sábado estamos libres, así que si nos quieren llamar. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo hacen? Por las redes. Por redes, arroba, nadie arruje. Nadie arruje. Nadie arruje, te buscan ahí. Sí. Y están dispuestos, dispuesta y dispuestos a tocar el sábado en algún lugar. El sábado con la obra Tita y Eva, en cualquier lugar. ¿Hasta cuándo se quedan en Buenos Aires? El lunes. El lunes nos vamos, pero ya hicimos contactos. Hay compañeros que nos invitaron a salas, así que seguramente fines de octubre estamos volviendo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Si querés, quedate un ratito con nosotros, jugando un poco al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir, Nadia. Es realmente muy movilizante escucharte cantar e interpretar a Tita Bardealo, que es tu personaje, ¿no? En homenaje a Tita y a Eva. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, quedate si querés un ratito con nosotros. Tano, ¿qué nos va quedando? Todavía tenemos un tramo. ¿Qué nos va quedando? Pero bueno, primero recordamos, sigue vigente el torre de sorteo para las entradas para el Edu Smith mañana. ¿Querés poner un debita, Edu? No, 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 no programé nada. Después, si querés, buscamos. Así que bueno. ¿Dónde toca? Tocan el Strammer Bar mañana. Está buenísimo el Strammer. A las 20. Tempranito, a las 20. Así que vamos, muchachos, anótense. ¿Qué más tenemos? Vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver el fútbol que se estuvo realizando en el... Bueno, hoy no hubo fútbol nacional, se jugó la Copa Proyección, que es la Copa de la Reserva. Empató San Lorenzo, la Reserva de San Lorenzo empató 0 a 0. Bueno. El dato relevante de esta jornada que se está desarrollando en el torneo de Reserva fue el triunfo de River. Tranca, ¿no? 7 a 0 le ganó a Independiente Rivadavia de Mendoza. Ah, está bien. La Reserva de River Play viene primera en el torneo, así que se encamina para ser el nuevo campeón. Teléfono para Gallardo, ¿no? Que vaya a mirar un poco a ver cómo están los... Sí, lo está teniendo porque está dejando libres a algunos jugadores o les está informando que no los va a tener en cuenta. Se están buscando algunos jugadores ya clubes para poder emigrar. Algunos jugadores que formaban parte hasta la conducción de De Michele. Varios juveniles que en realidad tampoco tuvieron nunca un espacio bastante destacado en River. No sé, por ejemplo, Bocelli, que es el 2 y capitán de la Selección Sub-20 de Uruguay, que fue comprado por pedido de De Michele. La verdad es que nunca lo terminó poniendo, aun cuando tuvo defensores que estaban en muy mal nivel. Es un defensor que me parece que le va a ir bien en estudiante, sobre todo un equipo que le pone mucha atención al desarrollo de sus defensores centrales en general. ¿Te gusta el fútbol, Nadia? Me gusta, pero no entiendo absolutamente nada. Soy de River, veo cuando es definitivo, así, a finales, sí. Muy bien, ¿y algún equipo de Jujuy que te simpatices? Eh, de Jujuy y el, sí, el lobo. Gimnasio de Jujuy. Gimnasio de Jujuy. Esa es de Salta. Ah, esa es de Salta. Y mañana, mañana comienza la nueva fecha del campeonato. No hoy. No, 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 hoy no. Ah, hoy nada. Mañana viernes. Ah, claro, el nuestro viernes. Mañana viernes a las 19, Sarmiento de Junín va a recibir a Lanús. A la hora 21, liberado para la televisión pública, o lo que queda de la televisión pública, o lo que alguna vez fue televisión pública, y hoy es este engendro que estamos mirando cada vez que lo ponemos, que parece que el programa central de la programación, valga la rebusnancia, es la conferencia de prensa del bobero presidencial. De Adorni. Exactamente. Bueno, mañana a las 21, liberado para la televisión pública, Unión va a recibir a Deportivo Riestra, así que no lo llamen a Gary, no lo busquen, no lo escriban, que va a estar ocupado mirando a su querido Tateque. Que viene golpeado, ¿no? Que viene golpeado porque perdió por goleada con, lo recuerda, lo recuerda, tiene que recordar. ¿Cuánto salió el partido? 1-5. 5-1 le ganó. Mirá, justo el día que le estaban diciendo que estaba el rumor de que iba a ir a Boca, eso lo retrocedo, casillero. Bueno, entonces mañana esos dos partidos. El sábado a las 15, tempranito comienza la jornada. A las 15, ya les dije, Florencio Varela, el halcón va a recibir a Barraca Central. Defensa y Justicia Barraca Central. A la hora 15, lindo partido ese. A la hora 15, Newell's All Boys de Rosario. ¡Vamos, Newell's! Va a recibir a Belgrano de Córdoba. Preparadísimo. A la hora 18. Menos si nuevo jugador de Belgrano de Córdoba. Sí. A la hora 18, Talleres de Córdoba va a recibir a Estudiantes de La Plata. Talleres que viene medio cabizbajo, así que puede ser un buen momento para levantar cabeza. Lindo partido, eso sí. A la hora 18 también, no me llamen, no me escriban, no me busquen. El día sábado, Belé Sarfiel va a recibir Independiente Rivadavia de Mendoza. Con un dato, como coincide con la fecha de la obtención de la Copa Libertadores de América, se va a hacer una suerte de agasajo a los campeones de aquel... 30 años. Esta vez sí, con motivo, no como aquella que sacaron a pasear las copas delante de la hinchada de San Lorenzo. Les dolió, ¿eh? Y encima fue el tío a Fultito Pompei, que sí, declarado hinchadura canca. A mí no es que me haya dolido, me pareció un golpe bajo innecesario. No, fue una devolución de gentileza, porque una vez cuando Vélez visitó el estadio de San Lorenzo, le hicieron el recorrido, la muestra con todas las peñas que tenía San Lorenzo. Entonces, iba, así que me mostré las peñas, te vamos a mostrar las copas, dijeron los muchachos. Bueno, a la hora 21 el día sábado, Bota Juniors. Fue presentado flojo el partido de Vélez, creo que porque sos de Vélez, juega el puntero del campeonato. Ah, juega uno de los punteros del campeonato. Juega el puntero del campeonato porque le saca 10 goles al segundo. Está bien, está bien. ¿Cómo están, eh? Está humilde, está humilde. Paso a paso. No hay que, no hay que, no hay que... Falta mucho, chido. Paso a paso. Vamos a la mitad del campeonato. Faltan 13, 14 partidos todavía. El Tano está como los que somos fanos, los que nos gusta Basis, que dijeron que se juntan ahora y estamos todos diciendo, vamos a ver, a ver cuándo, a ver, nos gustan los anuncios, vamos a ver, pero sabemos que el primer ensayo esos muchachos, esos dos hermanos no se llevan muy bien. Claro, qué bien. Hasta que no estén tocando arriba de un escenario. Tendría que ir Guardiola a los ensayos. Claro. Vos estaban muy contentos, Guardiola. La FT, cantando, lo viste, cantando, cantando, don't look back in anger, cantando, no lo viste, buscá, por favor. Es del último campeonato. No. Sí, del último campeonato. No, pasá, por favor, Anéstor, pásáselo, por favor. Bueno, Tano, perdón. Te decía, el sábado, el sábado a la hora 21 cierra la jornada del día sábado con Boca Juniors recibiendo la bombonera a Rosario Central. Partidazo. Voy a estar mirando a Juana la Loca en Niceto, va a tocar Juana la Loca, Niceto toca a mi hermano en Juana la Loca, así que, pero bueno, pero gran partido. 14.30 juega el otro puntero del campeonato, el día domingo. El día domingo, Huracán Tigre. Sí, señor. En el Tomás Adolfo Duco, insisto, siempre digo. ¿A qué hora? A las 14.30, lindo horario. Lindo horario, eh. A mí es el horario de fútbol que más me gusta y esto no lo digo porque ganamos el último partido, jugamos a las dos y media, ganamos. Lindo horario, lindo horario y voy a decir lo que digo siempre, el Tomás Adolfo Duco, uno de los estadios más bellos que hay en la Argentina, lejos. Se ven muy bien de todos lados. Lejos, y aparte su da vértigo. Su arquitectura es... Da vértigo. Da vértigo. Poco incómodo igual, los asientos son un poco duras, Nelly, son un poco duras, Nelly. No te salgas. No, no, es muy lindo, se ven muy bien. A mí me da pánico a la altura, me da... No, pero más empinado que la cancha de Boca no hay en la Argentina. Pero yo la de Huracán es como que está muy desguarnecido, está todo muy allá. No, se ve lindo, yo fui dos veces a ver a Tigre. La cancha de Huracán es una cancha muy linda, se ve muy bien desde cualquier lado que se vea, que eso es lo importante, pero tiene un poco de arquitectura vieja, los asientos de Durlock son de Porla. Sí, sí. 14.30, mirá, vos lo pedís, vos lo tenés. San Lorenzo. La tenés San Lorenzo. Exactamente. Lindo partido, ¿no? Vicente López. A la hora 17. Acá hay algo, ¿eh? A la hora 17. Hablaron con el chiqui para que los ponga a la misma hora. Sí, no sé. A la misma hora y lo va alentando a Azulgrana. A la hora 17, partidazo, Independiente River Plate en el Libertadores de América. Está jugando bien Independiente, ¿eh? Está jugando bien Independiente. Se ve la mano de Bacaria. Hace mucho que nos veía Independiente, a ver, con nombres que uno no tiene tanto, tan... Ese Piedro Yola es muy bueno. Importante, sí. Ha empezado a jugar bien. Esperemos que pueda aguantar. La verdad que siempre el fútbol argentino es mejor si Independiente juega bien. Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, a las 19 del domingo, Atlético de Tucumán recibe al Racing Club de Avellaneda. A la hora 21 del domingo, Banfield recibe a Instituto. El lunes, a las 17, liberado para los que queda de la televisión pública, Gimnasia de Guima de la Plata recibe a Argentinos Juniors. Y a las 19, Godoy Cruz de Mendoza recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, partido que va a estar mirando de Rigojo Leandro de Esa. Sí. ¿Cuándo juega Boca? Vamos el sábado a la hora 21. Con Rosario Central. Vino partido ese también, siempre. Sí, en cancha de Boca. Central Boca siempre es un buen partido. El mejor partido de Boca que vi en mi vida fue 4 a 1, Boca-Rosario Central, la era Menotti. Boca se fue al descanso perdiendo 1 a 0, salió, hizo 4 goles y ganó 4 a 1. Inolvidable para mí. Perdón, 23-46. Hay lista de convocados, sí, hay lista de convocados de la selección. ¿Ah, lo tenés? Sí, está la lista. Está la lista, está, bueno, Emiliano Martínez, no sé si lo conocen. Es increíble lo del Digo, ¿eh? Bueno, ahora va a debutar en Champions. Parecemos un programa de ESPN, chicos. Bueno, vamos rapidito. No te preocupes que ahora te hablan yo de cine y parecemos otra cosa también. Sí, sí, sí. Hay uno que cuenta chistes al final y es malísimo. Lo mismo dueño, vamos. Walter Benítez, Jerónimo Rulli y Juan Musso son los cuatro arqueros. Tenemos al defensor de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pesela. Ahí campeones del mundo. Pero aparece Valerdi, el jugador que era de Boca, que se fue, creo que no llegó a debutar en la primera de Boca, ya se fue a Europa hace unos años. Después tenemos, haciendo su debut en la selección argentina, a Otamendi, Lisandro Martínez, Taglia Fico y Valentín Barco. La presencia del colo barco en esta convocatoria. Leandro Paredes en el mediocampo, Guido Rodríguez, Macaliz, Terenzo Fernández, Lochelzo, Ezequiel Fernández y Rodrigo de Pol. Y arriba, Nico González, el jugador que le encanta a Daltano, Alejandro Bernaccio, Matías Ullé, mucho Vélez acá, mirá. Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos. Son los convocados de Escaloni. Bueno, muy bien. Tenemos unos videitos para ver de cosas que han quedado fuera tal vez de la apertura, de la mano de Néstor Navas. Y aprovechamos que estamos aquí con Nadia, que también diga lo que le parece. Vamos a reaccionar un poco a lo que nos quedó en el tintero. Escuchen esto, Marcelo, para que, miren cómo está la cosa, para que Marcelo Bonelli parezca de la izquierda a diario, más o menos. A ver, escuchen. El oro lo están llevando todos los martes a Londres. Sí, claro. Están buscando 10.000 millones de dólares de Arabia Saudita, el gobierno nacional. Para eso hay negociaciones. Viajaría el 8 de septiembre. Luis Caputo, han pedido ese dinero. Están negociando con el fondo saudí. Por Arabia, negocia un argentino que maneja el fondo saudí para toda América. Está jugando a Jorge y suspenso igual, ¿no? Y Arabia Saudita dijo, bueno, sí, podemos, podríamos. Con 10.000 millones de dólares, el gobierno levanta el cepo. Carajo. Dinero le sobra a Arabia Saudita. Petrodólares. No me digas. Pero pidió, además de las condiciones, las garantías y demás de préstamo económico, financiero de tal magnitud. Dale, Marcelo. Pidió dos cuestiones políticas. Primera cuestión, que el gobierno argentino no traslade la Embajada de Israel de Tel Aviv a Keusalén. Y eso... Yo sé que ya renunció. El oro... Ahí está, bueno, y hasta ahí llegó ese video. ¿Cómo jugó a Jorge Suspenso? Menos mal que hay un límite de tiempo en las redes sociales, ¿no? Pues... Varias cosas sobre el Fondo Saudí. Sí. Es muy interesante lo que... La apuesta de cualquier país es interesante. Ahora, lo interesante es saber cómo funciona el Fondo Saudí. El Fondo Saudí tiene un trillón de dólares de caja de inversión. Sí. El 95% de sus inversiones son adentro de Arabia Saudita. Sí. Las inversiones... La inversión más grande que tiene afuera de Arabia Saudita es de 3.500 millones de dólares, que es con dos países africanos para la construcción de una ruta, justamente para terminar de hacer la famosa ruta de la seda, pero hacia África. La apuesta del gobierno es una apuesta muy, 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 muy a cuatro bandas. Se habla de la exigencia de que la selección argentina participe del lanzamiento de las nuevas inversiones, este foro que hace siempre un espectáculo en noviembre, donde presenta, con la presencia del año pasado, Canto Bionce, por ejemplo, en la presencia del foro Saudita. Nosotros le podemos mandar los palmeras. Arabia Saudita es quien está detrás, además, el fondo de inversión de Arabia Saudita es quien está detrás de la construcción de la línea, la larga línea, que es esta ciudad que quieren hacer... Lineal. Lineal, en el medio del desierto que se está construyendo. No sé, me parece, sobre todo, me parece complicado desde lo estratégico, difícil desde lo político, y además me parece que no, me parece que el gobierno había dicho que no se negociaba ni se hablaba con países autocráticos ni con dictaduras. Ah, eso sí, eso sí. Es específicamente lo que es Arabia Saudita. Sí, sí, aparte Arabia Saudita dice que no presta plata así para prestar plata. Presta plata si es para un proyecto serio, que es de construcción, infraestructura, así. No presta plata para que, bueno, tomá, gastar lo que quieras. O sea, para timbiar no. Para que vos puedas timbiarla. No, no, no. No, puede ser que estén jugando también con los terrenos del ejército en el sur, no digo, que están preparando el decreto para que pasen a disponibilidad y que se puedan vender todos los terrenos del Estado Nacional. Sí. Por ejemplo, los terrenos del ejército en el sur, que se los dan esos pedazos que le sacaron a los mapuches, por ejemplo. Ahí está, ahí están, que es el que le prestó los hoteles a Miley. Está Lewis también en el sur y los terrenos que le vendió al jeque catarí, Mauricio Macri, también en el sur, la parte que compró el jeque de Catar, el emir de Catar, que es tan amigo de Mauricio Macri, que es también supuestamente quien está fogoneando esto, que era supuestamente el enganche. ¿Se acuerdan que cuando empezaron la campaña, tanto Caputo, cuando empezó este gobierno, tanto Caputo, como Miley, decían que ya tenían las inversiones, se hablaba mucho sobre justamente el puente de Mauricio Macri hacia los petrodólares del Oriente Medio, desde su lugar de presidente de la Fundación FIFA, desde su lugar de rosquero de Catar. Una venta ahí hermosa para vender los clubes. No, no, a ver, probablemente. Para vender los clubes. Ah, no, eso seguro, a ver, claramente, también de vuelta, no sé si se los van a vender a los árabes. Los árabes vienen con su negocio a Argentina. Y van a usar todas las herramientas que tengan para llevarse su negocio. Que esto es lo otro, que pareciera que todo el tiempo están vendiendo como... Ojo, también nos pasa a nosotros cuando somos gobierno. Yo escuché a nuestro ministro hablar, decir que el Fondo Monetario era otro Fondo Monetario Internacional. Y digo, no, chicos, es el mismo Fondo Monetario Internacional. Son los mismos petroleros, los mismos... Porque todos juegan para llevarse una ganancia propia. Lo mismo que con... A mí no me lo van a hacer. El campo me va a... A mí el campo no me va a meter los granos en la silobolsa. No, sí te lo vamos a meter en la silobolsa. Tenés el dólar... No, pero el dólar que ustedes tienen está bien, pero tiene que estar 1.500 mango más el dólar. Tenés que hacer una devaluación de vuelta. A mí me llevan puesto. ¿Y qué querés que te diga? Así es el campo. El campo es eso. No importa qué gobierno sea, qué ideología tiene. Exactamente. El mensaje de Peretti y la apertura de hoy, ¿no? Muy lindo. ¿Qué nos quedó por ahí? ¿Querés poner un poquito un tema de Edu Smith? Así, digamos, los ganadores. Tengo las últimas dos que también son de hoy. La primera es... Se estrenó el martes, el domingo pasado, en lo que era HBO, que ahora se llama Max, la serie de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, la película brasilera... Famosa. Famosísima ganadora, no sé si no ganó el Oscar, incluso mejor película extranjera, que habla sobre lo que sucede en las favelas, el tema de la droga... Y ahora hay una serie. Veinte años después, la continuación de ese chico que se salva de la favela y se va a filmar a otro lado, bueno, es la historia de la vuelta de este muchacho al lugar y la historia de... Se llama Ciudad de Dios, la lucha continúa. Va a tener diez episodios, ya se estrenó el primero, ya lo encuentran en Max. Y lo otro es, hoy es una fecha para los fanáticos de la ciencia ficción y de la ciencia ficción en el cine y de la ciencia ficción apocalíptica, muy importante. ¿Por qué? Porque hoy, 29 de agosto de 2024, es la fecha en la que Skynet toma conciencia de sí mismo. ¿Quién es Skynet? Skynet es la inteligencia artificial de Terminator. ¡Ah! Y para eso, Netflix ha estrenado hoy Terminator 0, su serie animada sobre un... en realidad cuentan una historia alternativa donde un científico viaja incluso un tiempo anterior a cuando lo mandan a Arnold en la primera, justamente buscando tratar de anular desde el momento cero la rebelión de las máquinas. La tienen en Netflix, la otra está en Max, Amazon Prime para Los Anillos de Poder, no tengo mucho más para recomendar. Bueno, Long Legs, si la pueden ir a ver al cine, gran película. Y la última película de Giorgos Lántimos también, Cosas Tiernas se llama, una cosa así también. Poor Things. Poor Things. No, la última de Giorgos Lántimos se llama Kind of Kindness, un tipo de gentileza. Un tipo de ternura. Un tipo de gentileza que... o de gentileza que... o amabilidad, también se le da traducción, que se pueden encontrar si tienen el TV Box o antes de ir al cine, ¿no? Pero bueno, el TV Box siempre aprovecho para mandar... Hay un TV Box que le pasamos un aviso al TV Box. Tenemos que venir con Kike, un día tiene que venir Kike. Kike, muchísimas gracias Nadia por venir, que es enviar un mensaje final, recordar la fecha que vas a estar mañana en Perón, el sábado. Mañana en Perón Perón a las 21, en Perón Perón Santelmo, en la Auditorio Eva Perón, el domingo en San Isidro, en Taller de la Ribera, la Peña del Michi, y quería agradecerle especialmente a Rulo de la Torre y su productora Ámbar, realmente nos trataron con mucho cariño, nos dieron una mano enorme acá, así que bueno, un abrazo y muchas gracias a él. Y bueno, un saludo a Jujuy, a todos nuestros compañeros y compañeras que están allá, y también a toda la... e invitar a toda la gente de aquí que quiera ir a ver mañana, los esperamos. Muchísimas gracias, gracias a tu compañero que se llama... Agustín Cavadini. Agustín Cavadini. Agustín Cavadini, nos vamos señor Carlitos Dimare, operador, locutor, productor, productor también del programa de Amadito, ¿no? El señor Néstor Navas en los controles, Gary Castro en la producción ejecutiva, Leandro Dessa, carrilero, di vuelta, Leandro, ¿cómo has pasado? ¿Bien esta semana? Muy bien, como siempre. Un gustazo que estés, un fichaje, la verdad que muy valioso en este equipo. Me dio gracia lo de Paoltroni, porque no lo había escuchado. Paoltronic. Paoltronic, y lo entrevistamos acá, aparte llegué a casa y mi viejo me dice... ¿Por qué? Ah, me empezó a decir, ¿por qué lo entrevistaron a Paoltroni? Sí, sí, claro, claro. A mí me pareció bien la charla... Son deportes extremos en esta radio. ¿Cómo no? Perdón, pero al revés, para mi gusto las mejores entrevistas son las que uno le hace a alguien. Sí, pero en un momento tomó... Es muy particular, a veces nos gusta, pero nosotros tratamos de buscar el hecho periodístico en sí, llegar a algún punto de acuerdo, punto de apoyo en algunas cuestiones, pero cuando te salen con que... Igual luego de este apodo de Paoltronic, creo que todas sus declaraciones de a partir de ahora en este programa tienen que sonar con el autotune. Es Paoltronic. Te lo pido, por favor, gracias por esa idea. Debería sonar siempre con autotune las declaraciones de Paoltronic. Le vamos a poner el autotune, el vocoder a Paoltronic. Va a ser Paoltronic. Te gustó, te gustó la idea. Me encantó, me encantó. Vamos a hacer un segmento que sea Paoltronic. Paoltronic. Te lo podés remixar la... Totalmente, va a salir remixado. Bueno, Tano, nos vemos. Nos vamos, entonces. ¿Hay algún ganador? ¿Alguien ganó? Sí, tenemos a Joaquín, 126. Sí. Y Gabriel, 128. Mirá. Muy bien. Mañana a las 20, un ratito antes del show, el show es a las 20, un ratito antes ahí en Strammer Bar, se presentan. Es en... En la calle Godoy Cruz, si no me equivoco. Sí, es en Godoy Cruz, pero no tengo la dimensión. Ya te digo, es Godoy Cruz, 1631 en Palermo. Godoy Cruz, 1631 en Strammer Bar. Va a estar Edu Smith. Así que, buenísimo. Buenísimo para el querido Edu, un gran músico, un gran cantante. ¿Que te quedaste con algo en el estribo? Ya, ya, te dije, recomendé todo lo que podía recomendar. Algo más, algo más. No tengo... ¿Qué quieren que haga? Trabajo en el resto del tiempo. No puedo, no tengo más espacio para ver más cosas. Ya está. Bueno, será hasta la semana que viene, Tano, Leandro. Y el jueves vamos a ver a la selección acá. Buen fin de semana. Y el jueves vemos la selección acá. ¿Te quedás? Jueves de la selecta. La última vez que vimos a la selección acá. Ganamos la Copa América. Sí, señor. Buenísimo. Vamos todavía. Vámonos. Gracias, Nadia, por venir. Gracias a ustedes. Chau.